Nuestros cruces peligrosos ya no están, las personas ahora si pueden cruzar Los alcaldes se escucharon y los cruces arreglaron y mi gente es más feliz al caminar En San Ico ya se puede cabalgar, Guadalupe y Monterrey mejor están Era cuestión de un reporte que la gente nos apoye para que los cruces puedan funcionar ¿Cómo vamos Nuevo León? Los alguaciles entraron en acción No habrá muertes en las calles, pues los cruces peatonales se han tomado y ahora tienen capataz Y échale supercívicos, este duelo ya tiene ganador En mi tierra esta es la neta, la banqueta se respeta Y el teatón siempre es primero al caminar El teatón siempre es primero en mi ciudad